ah vea vea acá está vea david pro davopro davos puedes aceptar una videollamada es el que regaló la cuenta ojalá que acepte pero que no hay ven y nada más de para que hiciera van de cargar una cuenta esperándolo pero no hay una granadiza una granad muy épico yo tiro muchas ganadoras para ganar que tiro la pez el parcero de la cuenta qué más parcerito bien o no gracias por la cuenta aquí ya la está estrenando vea pero ya está en diamante 3 una portera de puntos de la madre pero igual ahí está para que la sube heroico ahora en adelante no 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 eso en directo les son un momentico el color del 3 20 en un momentico les se muevan cuenta de una espero que la disfruten como ven espero que la disfruten mucho te mando un abrazo fuerte de donde es que usted es de bogotá no vivo en bogotá ah ya tiene el acento estoy de barranquilla y vivo en bogotá parcer ah bueno qué le quiere decir más nada nada que la disfruten que le mando un abrazo fuerte y que ánimo que no la vaya a dejar otra vez perder ah eso tiene que jugar vivo ya que présteme la que nada nada yo lo bombeo y si me va a recargar por ahí si recibe cualquier tipo de recarga de diamantes por ahí de nada más nadie está dando clave ni nada de eso eso no se puede eso nada que regaló la cuenta esperate que si yo he ganado la cuenta que estará ahí bien parcerito oye el pipi muy malo lo malo ay buena gente estoy bien bacano vayale pues todo bien en la buena bien parcero muchas gracias por la cuentica la verdad la estoy disfrutando muchísimo yo todo bien papi todo bien un abrazo vayale todo bien todo bien pues todo buen parcero vayza el tiempo cansa eso va cansando no cuándo la nada bueno